Este, es querer tenerte siempre conmigo, y entonces justificamos esa palabra, que no me gusta del todo, pues, pero es la que se anda manejando ahorita. Y hablando de tóxicos, a todos los que están mandando su mensaje de tóxico, porque dicen que le estoy hablando a puros familiares míos. Sí, eso sí. Mira, dice otro pariente del callado, pura familia, callado no manches. Hablando del vato que ganó, por los mensajes más rápidos, otro hermano del callado dicen, güey, no manches, callado, hoy le hablaste a tu familia, ¿o qué? Ándale. Ese güey está peor que el wifi de mi vecino. No manches, callado, es el mismo que le hicieron la llamada cuando te pagaron, hijos de todas. Él cree, se cree que quien se ganó las rolas es el güey enamorado de la llamada. No, se has pasado del... No es, güey, no es el mismo, no es el mismo. Bueno, total que todos pensando que nomás le marco a mis parientes. Sí, la verdad eso sí está mal. No es, no es. Está mal. No seas tóxica tampoco tú. No, te estoy diciendo. No son mis parientes. Por eso te estoy diciendo, parecen, pero no son. No, ¿cómo parecen? Ya estamos acá, mira, dice, ya voltea, dice, para acá, no manches. Ah, es cierto. Juan Carlos Moreno, saludotes. Estamos en vivo en la página del Face. Hoy estamos en Fiesta Mexicana XHBO. Para que se meta ahí a la página del Face, Fiesta Mexicana XHBO. Saludos a Julio Morales, es gran fan de ustedes, de parte de Fabián Vázquez. Saludotes. Dice, buenos días, buenos días. Saludos para mi hija Susi, que de él los escucha, de parte de Luis Vázquez. Pues ojalá que escuche la reflexión del día de hoy, porque Susi y todos merecen, pues, entender la situación de esto de, este, si eres tóxica, no eres tóxica y por qué. ¿Qué es lo más importante? Desde el aeropuerto, Antonio Mendoza. ¿Quién más alcanzas a ver ahí o qué? Eh, dice, saludos, güera, callado, Fabián Vázquez. Pueden mandar saludos a Julio Morales. Ya lo dije. Un gran fan. Ah, bueno, pues es que no sé dónde anda Lucy, también está metida ahí. Actualízate, actualízate. Saludos para mi esposo. Saludos, Wendy Flores, a su esposo, que lo ama, con locura. Lulu Martínez, ya presente. Saludote, Lulu, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Saludos, güera, callado, para Técnica Hot Love en Ciudad Atlánta, Nalá. Saludotes. Güera, qué guapa, con tu chongo, dice, te lo manda a decir, qué guapa, con tu chongo, que Klaus Pulido Vega, te lo manda a decir, guapa, con tu chongo. Saludos a Ferruco de la Cruz, que está bien enfermísimo y nos escribe en Instagram. ¡Ferruco, saludos! Que le mande un beso. Ahí está. ¡Que se pare! No, 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 no. ¡Que se pare, que te pares! No. Jesús Hornelas, dice, hola, buenos días. Me gusta mucho cómo se te ve. ¡Fuera, callado! Sí, párate. Pero, espérate, ¿por qué? Sí, párate. ¿Qué no, güey? ¡Párate, me están pidiendo que te pares! Se se transparenta, mira. ¡Párate! Espérate, déjamelo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No pongas tanto la luz, güey. ¿Por qué traes eso tan luz, tan, tan tralucido? Están las mallitas de abuelita. Es cierre. No pueden pedir más, ¿eh? Es un atachador, no manches. Oye, saludos, dice, soy su fan, el que trabaja temporalmente en Estados Unidos. Quiere que le mandemos un video donde, pues, que le movamos ahí para que digas esto, mira. Jesús Hornelas, muchachos, ya chilló la rata para que compremos las cahuamas. Andrés Coronado, Enrique, a Conrado, Enrique y Machín. Y Machín, muchas gracias. ¿Quiere que le grabamos algo? Ahorita se lo grabamos. Se lo grabamos y se lo mandamos allá en Estados Unidos. Se fue a chambear y ahí está sintonizando Fiesta Mexicana. Saludotes. Saludos, chicos guapos. Vamos a reflexionar de que nada va en el estudio. Ahora sí, hablamos de los tóxicos. Pues, ahí le va. Parejas tóxicas. Te identificas, escucha bien la historia y ya sacarás después tus propias conclusiones. No es verdad, escucha bien, no es verdad que en una pareja él sufra por tu culpa. No es verdad que en tu pareja él sufra por tu culpa. Él sufre porque ya era infeliz antes de conocerte. Si ya era, pues llegas tú y sigues siendo pero ahora contigo. Y te puede echar la culpa, ¿no? No es verdad que ella se deprima porque le falta tu amor. Ella ya andaba deprimida. Andaba en la depresión. Mucho antes de encontrarte. No es verdad que él se haya vuelto celoso porque eres tú demasiado sociable y te gusta andar acá. Y que eso lo motivó a él a que se hiciera celoso y todo. Él ya era celoso porque, ¿sabes qué? Nadie le enseñó a valorarse. Nadie le dijo que estando o no estando con alguien, él vale lo mismo y él es perfecto y él es así y él tiene un valor. Como nadie se lo enseñó, llegas tú y se vuelve todo celoso y quiere tenerte ahí siempre. Nada más para él. No es verdad que ella se sienta abandonada porque no te controla. De esas de que, ¿dónde andas? Y que se sienta ella abandonada. Ella ya se sentía así antes de que tú llegaras y antes de que entrara tu vida. No es verdad que él se haya vuelto dependiente porque te ama demasiado. ¿Habías escuchado esto? No es verdad. Él ya era dependiente e inseguro antes de amarte. No es verdad que ella necesite tus besos para sentirse segura. Ella ya era insegura antes de cruzarse en tu camino. No es verdad que él quiera estar a tu lado siempre para protegerte. Él ya era un hombre posesivo antes de que se te declarara. No es verdad que ella no pueda vivir sin ti y que va a morir si que sienta que le falta el aire. Ay, se va a morir. Ella ya era una mujer enferma antes de entrar a tu vida. ¿Te das cuenta? Es de los dos casos, de los dos lados. Y seguramente has escuchado una frase de esas que se avientan y que según es por amor, y que según es porque no me haces caso, según es porque no me valoras, según es porque no sé dónde estás y no puedo controlarte. No es verdad que existan parejas tóxicas. Lo que ocurre es que hay mucho dolor latente esperando a ser sanado por el otro. Y ¿sabes qué? Esa labor no le corresponde a nadie, ni a ti, ni a tu pareja. Bueno, más bien a tu pareja no, más bien es a ti mismo. Es decir, hombre o mujer que fue lastimado, que fue celoso, que fue herido, que fue posesivo, que fue todo lo que acabamos de escuchar, con una relación termina y no es como de que un clavo saca otro clavo. No, güey. Primero tienes que curarte, tienes que sanarte para que tu corazón y todo tu ser esté bien para recibir a nuevas personas. Porque si tú ya traes esas cosas, si tú ya eres así, si tú ya te comportas así, vas a enfermar a la otra persona. Tú esperando que él te cure, pero lo único que puede hacer él, pues si se deja es aguantar. Si se deja es acompañar, pero el que tiene que sanar eres tú. Hay mucho dolor con esas personas que son así. Si usted está viviendo con alguien así, ¿no? Que le ha dicho la de, pues es que aquí estoy para protegerte. Resulta que puede ser que el güey ese es un posesivo, ¿no? No está en sus manos, en las tuyas, en las de quien se encuentra con un posesivo, pues el quitarle lo posesivo. Está en él, trabajar en eso para dejar de ser el posesivo. Y también está en ti, pues valorarte y quererte y no dejarte, este... Apachurrar, apachurrar. ¿Te das cuenta qué importante es sanar tu corazón para recibir algo nuevo? Así es. Es lo mismo como cuando, ponlo ahora en el trabajo, cuando en un trabajo tú ya estás, ¿cómo se dice? Maliciado, ¿o cómo? Sí, maleado. Maleado, pues, que ya hiciste cosas malas, que ya actuaste de mala forma y ya sabes cómo hacerlas. Si te cambias a otro trabajo que se ha parecido, pues, vas a querer repetir lo mismo. Lo mismo pasa con las relaciones. Si tú ya estabas enfermo de celos, si tú ya eras un posesivo y luego cambias de pareja, vas a querer cambiar con todas las formas como lo venías haciendo, cuando en realidad, pues, tendrías que hacer una pausa entre relación y relación y sanar para estar mejor y para llegar con una persona completamente diferente y que se vaya moldeando respecto a la pareja que encontraste, ¿no? No puedes dar lo que no tienes. Si no estás bien, pues, primero tienes que, pues, trabajar en tu interior, en ti, para poder, este, dar lo mejor de ti cuando ya encuentres a un nuevo amorcito. Nuevo amor. No estás hablando chiqueado como... Entonces no existen las parejas tóxicas. Existe una persona que está enferma y que necesita que el otro la sane. Pero tampoco le corresponde, ¿eh? Te corresponde a ti que te identificaste. A ti que estás mal y a ti que quieres estar de posesivo, insistente, manipulador en una relación. Ahí quedó la reflexión del día de hoy. ¿Me podría repetir la pregunta? Alcanza... Alcanza a ver sangrita de descalabrados varios. Saludos, saludos, feliz fin de semana. Si tiene ahí una pareja tóxica que no es tóxica, o sea, está enfermo de algo, pero, o sea, que se vaya a sanar. O sea, no le corresponde a usted, a usted no le corresponde. Abrazos para todos. ¡Suyense!